Toda Venezuela está sacando cuentas. ¿Y si sacamos, a ver, tres puntos en Chile? ¿Y si Uruguay pierde 2 a 1 con Perú? ¿Y si Argentina ganó sus tres fechas? Ponte que saquemos los nueve puntos. ¿Y si perdemos en San Cristóbal? ¿Y si volvíamos a Paraguay? Ponte tú que Chile empaca con Colombia. Tres goles a Colombia le ganó el posible. ¿Y si sacamos seis puntos en tres fechas, claro? ¿Y si sacamos siete? ¿Y Uruguay está con la gente que Bolivia? ¿Y si no se puede que Bolivia? ¡Vamos a Paraguay! Deja de sacar cuentas. ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo!